se encuentra con nosotros a través de la vía virtual. Subsecretario, buenos días. En primer lugar, quisiéramos analizar la nueva Ley de Seguridad de la Fuerza Pública en la que se establecen regulaciones al uso progresivo de la fuerza. Una materia que está en debate en estos momentos. Hay el caso del cabo Olmedo, que tiene una sentencia reducida de casi tres años de prisión por haber hecho el uso de la fuerza dentro de su trabajo. ¿Cuáles son las consideraciones que en ese sentido tiene el proyecto de ley? Juan Manuel Fuertes, buenos días. Edgar, buen día. Un saludo a la audiencia. La problemática de la delincuencia en general y particularmente de estas modalidades que en el Ecuador se han incrementado en forma inusitada en los últimos años y particularmente en los últimos meses demanda un análisis mucho más profundo de lo que habitualmente uno puede observar en el debate público. Y en ese sentido, reconociendo que vivimos en un estado de derecho y que en consecuencia la norma jurídica es un referente fundamental sin que tampoco esto constituya la única pieza del problema. Es imprescindible que se efectúen los reajustes necesarios en las normas vinculadas con esta temática. De tal modo que esta propuesta legislativa que ha presentado el gobierno nacional tiende a la revisión de algunas normas sobre algunos temas relacionados con la problemática de la violencia organizada. Y sin duda alguna, Edgar, usted, la audiencia, podrán convenir que en las últimas décadas jurídicamente se ha producido un desarrollo teórico en torno a los derechos humanos y eso se ha traducido a nivel de disposiciones en diversos cuerpos legales que tienden, bajo la idea de garantizar el debido proceso, de garantizar los derechos ciudadanos, a una protección que de alguna manera ha ido dejando de lado la posibilidad de que la fuerza pública, particularmente la Policía Nacional, esté también debidamente protegida para su accionar. Y entonces vemos como con bastante frecuencia se han presentado acciones judiciales en contra de efectivos de la policía que han intervenido en operativos que han afectado la integridad física y aún la vida de ciudadanos que han sido partícipes de esos delitos. Bueno, se calcula que son casi mil efectivos de la Policía Nacional en servicio activo que tienen este problema. Imagínese, Edgar, si bien finalmente no en todos los casos se han emitido por parte de los jueces sentencias condenatorias, para quienquiera que se vea inmerso en un problema de carácter judicial, reconociendo además que ha optado como forma de vida profesional por ser un policía nacional. Siempre estar envuelto en algún juicio por estos motivos es un serio problema porque eso termina destrozando la vida personal, la vida familiar del entorno del miembro de la policía. lo cual en definitiva ha llevado a que incluso exista una suerte de temor en la fuerza pública para la intervención y de lo que se trata ahora es de regular esa intervención que en nombre del Estado efectúa el Policía Nacional a efectos de que la utilización de la fuerza física de armas incluso de carácter letal para contrarrestar la violencia la delincuencia no se convierta en un problema personal e institucional. Esto de ninguna manera implica que se deje absolutamente abierto como para que se cometan atropellos los Estados no pero se debe indudablemente fortalecer la gestión de la Policía Nacional y en ese sentido no se puede únicamente desde la visión ciudadana civil analizar la conducta de los policías o los militares según sea el caso en actividades profesionales si no se conoce lo que es la doctrina policial lo que es la doctrina militar de tal modo que en esta iniciativa legislativa en el ánimo de fortalecer esa intervención de las fuerzas del orden de que la utilización progresiva de la fuerza esté debidamente garantizada se trata de contextualizar para que cuando se provoquen acciones judiciales en contra de los efectivos del orden los jueces y quienes intervienen en las diligencias como peritos tengan necesariamente que tomar en cuenta los contenidos de la doctrina policial y militar subsecretario usted ya habrá escuchado algunos voces disonantes con estos propósitos porque en materia de oposición política en materia por ejemplo de la actividad de grupos de derechos humanos de diferentes grupos en el país que por ejemplo están en la oposición del gobierno se cree que este puede ser un cheque en blanco para la represión a ese tipo de grupos bajo ningún punto de vista sobre todo y usted tiene mucha razón Edgar en alertar sobre este particular sobre todo en agrupaciones que en su concepción política en su concepción ideológica asumen que la historia del mundo es de la lucha de clases consideran que la gestión política tiene que ser a través de medidas de hecho de movilizaciones y entonces como también en ese tipo de actuaciones a título político ciudadano se cometen desafueros lo que tratan es de curarse en sano anticipando que con eso lo que se estaría es evitando que la libertad de expresión sea manifestada esto bajo ningún punto de vista y tiene muchísimo que ver no solo con lo que digan las leyes sino con lo que es la convicción democrática del gobernante de turno y en esto no hace falta creo que nosotros presentemos una cantidad de casos para que quienes nos estén escuchando puedan verificar en la historia como existiendo normas que supuestamente garantizan la libertad del derecho de expresión el carácter violento dictatorial del gobernante del turno ha dado lugar para que esos grupos no efectúen las protestas que en cambio las hacen con tanta frecuencia cuando se trata de gobiernos democráticos tolerantes así es que hay que establecer una separación absolutamente clara esto esta iniciativa legislativa nada tiene que ver con la libertad de expresión que cualquier ciudadano individual o colectivamente tiene derecho a gestionar con lo que implica el combate serio a una delincuencia que tiene características de una complejidad diferente a lo que habitualmente se habían observado en años anteriores siete de la mañana con cuarenta y siete minutos diálogo con el viceministro de gobernabilidad Juan Manuel Fuertes aquí en ciento dos punto nueve noticias primera emisión a través de municipal FM y municipal setecientos veinte en AM el proyecto de ley hace referencia a la coordinación con las fuerzas armadas dentro de esta tarea disuasiva si se quiere de la criminalidad y del auge de la criminalidad que estamos que estamos viviendo pero qué pasa con este con la posición constitucional exactamente marcada en su artículo ciento cuarenta y siete que habla de que las fuerzas armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial es decir con una ley se pretende se pretendería cambiar la constitución no bajo ningún punto de vista a ver las fuerzas armadas están al servicio del país y si bien existe una especialización nacional considerando la materia específica en la que habitualmente tienen que actuar eso no les exime de ser herramientas de colaboración democrática en determinadas circunstancias en que la vida del país así lo demanda y de lo que se trata es de no tener que estar recurriendo a la declaratoria de estados de excepción que no es propio de que se lo haga con frecuencia en un régimen democrático porque implica una restricción a las disposiciones generales que habitualmente están vigentes entonces de lo que se trata con esta iniciativa es de evitar que sea imprescindible la declaratoria de un estado de excepción para que en cambio señalando la emergencia del sistema nacional de lucha contra la criminalidad sea factible que excepcionalmente las fuerzas armadas puedan prestar su contingente dentro por supuesto de ciertas limitaciones como por ejemplo que frente a amotinamientos en centros de detención en centros carcelarios no son las fuerzas armadas las que tienen que ingresar a repeler ese tipo de actuaciones en definitiva las fuerzas armadas lo que tienen que participar frente a estos hechos frente a la violencia interna es como un carácter subsidiario como un respaldo adicional a la policía nacional porque hay que reconocer que en ocasiones la policía nacional se ve desbordada frente a todo lo que implica la complejidad y el auge delictivo porque en esto me parece Edgar que es fundamental insistir es irresponsable es una suerte de fraude a la ciudadanía esos análisis simplistas esas soluciones reduccionistas que algunos sectores presentan como que esto se trata como que la delincuencia en esta materia se trata únicamente de de algo de violencia y de una suerte de agresividad instintiva no detrás de eso hay todo un esquema estratégico un apoyo logístico increíble y todo este fenómeno de la globalización de la internacionalización de la tecnología que va avanzando la delincuencia lo utiliza de una forma formidable de tal modo que pensar que esto es únicamente un tema de represión policial es un absurdo el tema es excesivamente complejo y si se trata responsablemente de analizar y de proponer soluciones no se le puede mentir al país haciendo reflexiones tan simples y ofreciendo soluciones que terminan siendo humo este proyecto por su naturaleza no pudo ser enviado como económico urgente sin embargo la ministra de gobierno y el presidente de la república le han pedido a la legislatura que lo tramite lo más pronto posible pero hay algunas respuestas parciales de parte de la legislatura se está buscando incluso fusionar otros cuatro proyectos parecidos que están este en la legislatura desde hace algún tiempo y quién sabe si es que lo que pueda suceder es obtener un proyecto que diste muchísimo de la naturaleza y de los propósitos como como los que se le ha enviado Edgar lo que usted señala es un asunto de mucha importancia que necesita ser tomado en cuenta y resuelto en forma adecuada lamentablemente una de las características que tenemos en el sistema político del país no ahora esto tampoco se puede considerar así es algo histórico porque es cultural que tenemos una tendencia política al bloqueo al conflicto a buscar distanciarnos del adversario político en la discusión y en la posición y esto termina llegando para poner una figura así que pueda ser entendida que en un edificio de diez pisos las llamas de un incendio estén en el sexto piso y en el séptimo la gente está dándose de puñetes esto es absurdo por lo tanto si necesitamos hacer un esfuerzo reconociendo que democráticamente existe el legítimo derecho a discrepar y que hay expectativas políticas electorales que son legítimas pero que en un momento determinado es imprescindible la colaboración cívica entre adversarios políticos para poner en primer lugar el interés del país por lo tanto en este aspecto concreto ok si existen veintiséis propuestas legislativas sobre la materia esto no no implica que la iniciativa que ha planteado el ejecutivo sea puesta a la cola por el contrario es perfectamente factible que los los otros planteamientos que han sido debatidos al parecer en estos meses sean parte de lo que pueda nutrir un debate y un y la aprobación de una normativa que esté acorde a lo que el país necesita reconociendo que tampoco es que con la aprobación con estos ajustes normativos o legales que se realicen se va a solucionar automáticamente el problema no pero es una parte del rompecabezas de lo que debe reconstituir la política pública de seguridad en el país porque en esto edgar hemos visto también con con bastante preocupación como se asume que exclusivamente porque la constitución señala como competencia del gobierno nacional el tema de la seguridad se pretende atribuir la responsabilidad exclusiva de lo que hay que hacer en este orden de cosas al ejecutivo cuando vemos que por la naturaleza de la temática esto requiere de la intervención armónica de varias entidades de varias funciones del estado pero entonces lo que está haciendo el gobierno lo que está haciendo el presidente de la república es dejar constancia de que ha depositado este proyecto de ley para que el ejecutivo actúe y a la vez el discurso el llamamiento el exhorto a la función judicial en especial para que también haga lo suyo es que es que lo que corresponde no dejar la constancia sino buscar la participación en la propuesta de ley se está intentando que se constituya y gestione el sistema nacional contra la criminalidad que es el encargado de diseñar la política pública sobre seguridad que por supuesto requiere la intervención simultánea coherente complementaria de varias funciones del estado mire usted lo que ha pasado a propósito de esto porque la defensoría pública es una de las instituciones que forman parte de este sistema mire usted edgar audiencia que está con nosotros resulta que nosotros cuando digo nosotros me refiero a todos los ecuatorianos a través de nuestros tributos a través de nuestro trabajo terminamos financiando la defensa jurídica de los delincuentes porque el sistema judicial ecuatoriano obliga a que toda persona tenga patrocinio jurídico y cuando no puede contar por sus medios propios obliga a que el estado pague abogados que defiendan a los delincuentes porque eso es lo que hace la defensoría pública eso es lo que ha marcado el avance del derecho el desarrollo de los derechos humanos que lamentablemente en un momento determinado terminan resultando una ironía que los ecuatorianos terminemos financiando la defensa jurídica de nuestros agresores viceministro veamos rápida y sumariamente un par de temas diferentes el uno es que el día de hoy el CAL legislativo podría aprobar dos proyectos de ley que pondrían al traste con la reforma tributaria que está en vigencia desde el primero de enero hay una amplia discusión legal en la legislatura la unidad de técnica legislativa recomienda que no se aprueben esos proyectos de ley como ve el gobierno esta circunstancia como no puede ser de otra manera con preocupación porque en el mejor de los escenarios lo que terminamos es viviendo en un ambiente de incertidumbre y de deslegitimación mutua y este es un pésimo mecanismo pedagógico de democracia porque ante los ciudadanos las opiniones que emiten los diversos actores políticos particularmente son una referencia y cuando usted escucha tanta deslegitimación sobre las decisiones que institucionalmente de acuerdo a las reglas de juego que están vigentes se toman bueno lo que terminamos es en un caos en una apatía ciudadana en torno a la institucionalidad al respeto a la norma jurídica y desde el punto de vista de lo que son los requerimientos de carácter fiscal las proyecciones de inversión estatal nuevamente nos encontramos en un escenario de incertidumbre esto no es propio de las condiciones que requiere un país para despegar en su desarrollo en términos generales y menos de un país que como todos los países del mundo pero que no todos se tiene la misma dimensión económica ni la misma desigualdad social está tratando de insertarse en un proceso de reactivación luego de esta tragedia mundial que no termina de abandonarnos que es la peste del COVID subsecretario y una última inquietud sigue aparentemente este tira y afloja con la alcaldía de Guayaquil hemos visto que se sigue poniendo sellos de clausura en los planteles que deciden volver a la presencialidad como es el dictamen como es la sugerencia de el COE nacional se habló de que la fuerza pública va a respaldar pues a los docentes va a respaldar a los planteles ¿en qué va en qué va a terminar todo esto? porque no se puede tener pues un policía para cada escuela o cada colegio en la ciudad de Guayaquil Edgar esto es demencial y es una ratificación de lo que hemos hablado en este diálogo respecto de esa cultura prevaleciente hacia el conflicto hacia el bloqueo hacia la bronca a la búsqueda de tensar muchísimo la relación entre adversarios políticos sin duda a veces ser partícipe de esto genera protagonismo mediático y eso se trata de traducir en simpatías y finalmente en votos pero esto no lo hace nada bien a la ciudadanía lamentablemente en el caso de la alcaldía de Guayaquil hay una actitud muy refractaria solo para a título de información o de recapitulación mire que los transportistas urbanos de Guayaquil ya llevan meses intentando una reunión con la señora alcaldesa de Guayaquil y hasta el momento no es posible han buscado la intermediación del gobernador de otras instancias del ejecutivo para un asunto tan elemental en una sociedad racional y mucho más democrática que es sentarse a dialogar esto da la pauta que desafortunadamente algunos de los actores políticos del país se caracterizan por la beligerancia y no por la búsqueda democrática de discutir y encontrar soluciones viceministro los transportistas de la provincia de Pichinche quieren irse al paro por esta tasa fijada por la prefectura de Pichinche que inicialmente era para repavimentar pues las vías de la provincia habían asumido que no tienen finanzas aunque se está conociendo en los últimos días que se han elaborado una serie de contratos de un valor considerable bueno independientemente de que se trata de un asunto materia de competencia del gobierno provincial lo importante es que exista la predisposición mutua para verificar cuáles son las bondades o los perjuicios que una medida de esa naturaleza acarrea cierto es Edgar a nadie y creo que en el mundo entero le resulta satisfactorio el tener que contribuir con tasas o con impuestos pero la vida social demanda de que tenga que recurrirse a este tipo de erogaciones individuales pero en gran parte también hay que reconocer que ya sensatamente la resistencia tiene que ver porque el destino de esos recursos no está direccionado precisamente a la búsqueda de mejorar la obra pública el servicio que prestan las entidades del sector público y si paralelamente a estas decisiones aparecen otro tipo de disposiciones de resoluciones como las contrataciones a las que usted está haciendo referencia resulta chocante resulta paradójico y la gente entonces legítimamente se resiste a tener que seguir entregando contribuciones a un estado que no se caracteriza por ejercer debidamente la calidad del gasto público muy bien queremos agradecerle por su tiempo por estos puntos de vista por estos planteamientos muchas gracias subsecretario gracias Edgar y a la audiencia siempre a su orden muy gentil ha sido Juan Manuel Fuerte subsecretario de Gobernabilidad del Ministerio de Gobierno son las 8